No hay fronteras en nuestra amistad, te quiero ver reír, deja la pena atrás Llevo en el pecho las flores de paz, vivo con alegría, sin nada esperar No hay fronteras en nuestra amistad, te quiero ver reír, deja la pena atrás Llevo en el pecho las flores de paz, vivo con alegría, sin nada esperar Sin nada esperar, oh yeah, sin nada esperar, oh yeah, sin nada esperar